Muy buenas gente, soy Yeddy, bienvenidos a otra sesión de PlayerUnknown's Battlegrounds en solitario en primera persona Oh, Stalbert, estamos en el evento War Mode He salido Stalbert, este sitio tiene pinta de estar chulo Vámonos para abajo Llevo una K, me he salido Vale Vale, 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 vale A ver que tal será esta partida No, no, no No, 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 no Vale 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, no he podido! A ver... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Bueno! Bueno, 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 bueno... Se está liando bien en aquel sitio... A ver, 28 segundos de respawn... Bueno, 15 segundos... Desaparecemos... Es que ya sabes eso de cambiar de armas... No vale, mira... Cinco tiros... Ha tenido que hacer... Hay una buena lucha aquí entre estos... A ver si puedo... ¡Oh, llevo un Skull! ¡No! 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 He... He caído en el lío, vale... Hay demasiado lío... Hay... Hay... ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda! 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 Vale... Vale... Sí me gusta que me rematéis... Vale... Hay mucho CAF... M16. Mejor pido algo de distancia. Vamos a meternos aquí. Por aquí, por aquí, vamos bien. M16. Mejor pido. M16. Mejor pido. si que por ahi hay una ohohoho ahhh bueno ahi creo que ha caido otro por mi este supongo que caerá llevo un M4 llevo un M4 llevo un M4 ahí 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 ese es un buen sitio no 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 vale llevo 6 bajas no estaba no 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 no